Este es la información para empezar el día este viernes 29 de diciembre. Cada año una gran cantidad de personas encomiendan sus deseos y metas del próximo año a amuletas y rituales, los cuales suelen dejar una buena derrama económica para los comerciantes que se dedican a este giro. La tarde de este jueves trascendió la información de que al Sudsen se le había otorgado el convenio colectivo laboral, obteniendo los beneficios del sindicato mayoritario. Por lo anterior, el secretario general del Sudsen, Oscar Sedano, refirió que solo el Instituto Laboral Burocrático tiene esa facultad y que son ellos quienes ostentan el título. A más tardar en mes y medio será cuando culminen los trabajos de construcción de la Ciudad de las Artes Indígenas de Nayarit, así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Roman Meyer, quien ha publicado en sus redes sociales la visita que recientemente hizo en la capital del estado para supervisar los trabajos. Con las fiestas navideñas, una gran cantidad de población recurre a créditos o al típico tarjetazo para poder pagarlas. Sin embargo, no prevén que a la larga dichas compras serán innecesarias y que tendrán que pagar un interés muy alto.